muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a nuestro canal voy a convocar el weather no sé si esto va a funcionar así que no tengo ni la menor idea si por culpa de este bloque no sé si esto va a funcionar así que esto puede ser un clic que nunca van a ver o tal vez así en los bloopers así que vamos a ver si se convoca ok roma hay que matarlo es el primer vídeo del servidor entonces hay que matarlo yo no me quedaría ahí cerca si fuera tú yo no tengo aquí arriba yo no tengo arco marico pásame una flecha si tienes una flecha dónde está ahí qué asco yo no tengo flecha si puedes llevarlo al mar oíste porque en el mar es más fácil así evitamos eso mismo ya que te estás siguiendo aquí por alguna razón yo no le puedo pegar marico qué triste me siento solo y deprimido es para decir recupero esto pero no se hace falta una flecha si una flecha toma lo voy a tirar pendiente dale la tiraste si fuck la destruyó a ti la destruyó ahí está toma voy ahí está ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi ah no lo había destruido qué bueno muy bien se puso el escudo se puso el escudo entonces ya 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 es pegarle mele 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 no realmente es sencillo pues siempre que tú y yo no nos golpeemos debería ser sencillo porque el Wither no pega más duro que nuestras espadas y a estos no morí listo listo muy bien gente ahorita nos logro de matar a un Wither No, ahorita esta es la vaina de invocarlo, o sea, Dr. Winchester, ese es lo que damos Y el otro logro que dan es hacer el beacon Bueno, gente, como ya saben, ya tenemos la estrella del nether, entonces básicamente esto era parte del click ¿Por qué necesitamos la estrella del nether? Es para hacer un beacon, quiero hacer un beacon con velocidad, que lo vamos a colocar justamente aquí, en esta área Creo que tengo los materiales para hacer un beacon chiquito con velocidad Y aquí justamente vamos a hacer el grinder, que es la granja para conseguir pólvora, grueso, esqueleto Aquí tengo los materiales, podrán haberlo visto por el timelax que estuve haciendo Para pasar los materiales de la casa hasta acá Y después ahora van a ver otro timelax más, el cual es el timelax de montar toda la estructura Así que nos vemos en la despedida, o en algún otro click Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay varios tutoriales que vi, pero ninguno, no he visto ningún tutorial que vaya a explicar lo que estoy a punto de explicar, así que esto básicamente creo que es una invención mía, lo cual me parece bastante interesante, así que la voy a explicar cómo está. ¿Cuál es el mayor problema de Minecraft? El mayor problema de Minecraft es que no te puedes quedar a FK desde que quitaron lo de la granja de pesca. No sé cómo hacen los otros streamers, no sé cómo hacen los otros youtubers y no sé cómo hacen las otras personas. Me vi un video de cómo quedarte a FK en Minecraft, ¿verdad? Y supuestamente una de las maneras de quedarte a FK en Minecraft es apretando F3P y ahí como ustedes ven dice pausar juego cuando cambias la ventana, apretas de nuevo F3P y dice no. Y lo otro creo que es F3P y con F3P recargas los recursos del mapa. Entonces, ¿qué pasa? Para tú quedarte a FK, literalmente, lo que hacía la cuestión era hacer una granja de piedra, pero para la granja de piedra tú malgastas tu pico, recoges piedra que no necesitas y se puede partir. La granja se puede partir porque si tú lo haces con pico y picas demasiado rápido, puedes partir el siguiente bloque y el siguiente bloque y se va a romper. Ese es el tutorial que hay en internet, en internet muestran ese tutorial. Entonces, yo dije, en mi mente loca, yo dije, ¿por qué no agarramos el bloque más resistente de Minecraft y lo partimos con la mano? Entonces, si partimos el bloque más resistente de Minecraft con la mano, literalmente yo tardo 4 minutos en partir Occidiana. Son 4 minutos para yo romper la Occidiana, pero 4 minutos no es lo suficiente para tú estar en una granja FK, por ejemplo, porque aquí ya completamos el grindrack como vieron en el Timelax. Entonces, no es suficiente, yo necesito estar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pues Rama ayer probó esto que yo acabo de inventar y literalmente ahorita vamos a ver el resultado de todo. Él probó esta granja que acabo de inventar y se quedó AFK por 8 horas sin ningún problema. Así que eso quiere decir que la granja completamente funciona. Y que es lo que, bueno, no la granja, es la maquinita esta que inventé. ¿Y qué es lo que consiste esto? Consiste en un reloj, ¿verdad? Un reloj que va pasando, pim, 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 pim. Ese reloj activa este pistón. Ese pistón lo que va a hacer es que, si por ejemplo yo le estoy golpeando aquí a la cuestión. Pa, 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 pa. Vean. Espérate, es aquí, ahí. Vean eso. Justamente en este punto, en este punto justamente, en este punto que está acá. Yo siempre voy a ser interrumpido. Siempre, pero siempre voy a ser interrumpido por el pistón. Y como siempre voy a ser interrumpido por el pistón, pase lo que pase, yo nunca voy a poder destruir la oxidiana. Entonces aprieto F3T, me quedo aquí. Y, vean. ¡Tarán! No estoy haciendo nada, no estoy tocando nada, mamá. Estoy sin manos. Literalmente estoy sin manos y yo me puedo quedar AFK aquí de manera perpetua. Porque yo nunca voy a romper ese pistón con la mano. Y tampoco voy a romper la oxidiana con la mano. Por lo tanto, esto es eterno. ¿Por qué? Porque el pistón, al retraerse, vuelve a recuperar el 100% de su dureza. Y, literal, también al salir, hace que la oxidiana recupere su dureza. Entonces yo no voy a partir, no voy a llegar, no voy a ser capaz de partir esos dos bloques en ningún momento. Por lo tanto, esta es una forma de quedarte AFK en Minecraft. Por cierto, déjeme... ¡Uy! Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! Ya. ¡Uy! ¡Ajá! Esta es una manera de quedarte AFK en Minecraft. Literalmente, sin ningún problema. Es una máquina completamente hecha por mí. Quiero aclarar que esto, esto, todo esto salió de mi cabeza. Porque yo no sé cómo hacen los otros streamers para quedarse AFK. Yo vi que lo que hacían era la granja de piedra. O una granja que literalmente lo que hacía era como que te movía con el agüita. Esa sí la vi. Una granja que te movía con el agua. ¡Uy! ¡Dios mío! Pero la granja que te mueve por el agua a mí no me sirve. ¿Por qué a mí no me sirve la granja que te mueve por el agua? Porque... No sé. No sé. No me sirve. La verdad no me funciona. No me furula. Entonces, dicho lo dicho. ¿Cuánto ha generado la granja? Porque eso es lo que importa. ¿Cuánto ha generado la granja? Por eso decoramos un poquito aquí el grinder. Le pusimos aquí una mira. Miren cómo van cayendo los bichos. Pero eso es porque estábamos en el punto AFK. Y... Genial, gente. Vean esta maravilla. El grinder funciona de puta maravilla. O sea, cuando yo digo de puta maravilla, de puta maravilla. Está creo que ocupado hasta el último cofre. O sea, todo está casi lleno. Ya falta nada más un poco. Y tú dirás, ¿eso es todo, GTA? No, eso no es todo. Eso para nada. Para nada es todo. ¿Ok? Cuando digo para nada, es para nada. Entonces, eh... Eh... Sí funciona muy bien. Lo que voy a hacer ahorita es, eh... Este... ¿Cómo se llama esto? Eh... Comenzar a vaciar esto un poco. Ya me voy por acá, 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 por acá. Perfecto. Eh... Voy a vaciar esto un poco. Eh... Es obligatorio tener que vaciar la granja. Porque, eh... Sí, tendríamos que ampliar más cofre y todo lo demás. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿qué queremos lograr con esto? Normalmente, esto... La Rotten Flesh nos va a servir para tradear. La Rotten Flesh sirve para tradear. No tiene más utilidad, la verdad. No tiene utilidad ni como comida, ni como nada. Simplemente sirve para eso, para tradear y ya está. Eh... Honestamente, por eso es que... Eh... Aquí entre... Entre ustedes y yo, ¿verdad? La granja más efectiva o la mejor granja que hay. Es la granja de... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Es esto en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque en el desierto se generan los Hats. Los zombies que son... Zombies... Eh... Del desierto, pues. Por decirlo de esa manera. Y los zombies del desierto, pues. No... No ocupan eso. Aparte del capítulo de hoy, hemos matado ya... He estado... Fran ha entrado y hemos jugado un poquito y todo lo demás. Después voy a subir un video. Vieron que matamos a un Wither. Pues fuimos al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvimos a matar más Wither y sacamos otro Beacon más. En realidad tenemos este y este otro Beacon. Pero tenemos dos Beacon más que los tiene Rama. No los tengo yo en el inventario. Los tiene Rama en el inventario. No sé cuándo lo vamos a colocar. Porque el mayor problema de todo esto es que no tenemos la suficiente... Por eso me puse a traviar con los aldeanos como loco. No tenemos suficientes materiales para eso. Rama hizo esta granja. Esto es creación de Rama. Eh... Por tutorial, evidentemente. Pero la creó él con sus manitos. Que es una granja para los hornos. No sé por qué coño hizo esto súper mal. Porque la idea es que ponga un horno aquí, un horno aquí. O sea, yo le dije que le hizo mal. Porque tenía que poner un horno aquí, un horno aquí, un horno aquí. Y todas estas tolvas tienen que estar mirando al horno. Porque está generando bambú aquí. Y yo me imagino ya que... Eh... Esas tolvas... Yo me imagino ya que todas estas tolvas que tiene él aquí por aquí. Deben estar llenas. Eh... Deberían estar llenas. No sé si puedo mirarlo. Eh... Espérate. No, no están llenas. Bueno, debe ser que no se haya quedado. Pero bueno. La idea de esto era para... Él hizo esto para crear carbón vegetal. Yo le dije que qué inutilidad más grande en la vida. Pero bueno. Eso es él. Ya le dije yo. Eso es él. Eh... Él creó esa granja. Yo se la voy a dejar ahí. Se... Sea feliz. Ah... ¿Para qué queremos todo esto? ¿Para qué yo hice el grinder? ¿Para qué tenemos el objetivo? El objetivo del grinder es sacar pólvora. Que necesitamos la pólvora para, literalmente, los cohetes. Eh... Sacamos huesos de esqueleto y esqueleto para madera. Para cosas importantes para la cuestión. Y también conseguimos hilo. ¿Qué es lo que podemos hacer con el hilo? Que es una cosa que yo hice también detrás de cámara. Lo que pasa es que eso sí no se lo voy a mostrar ni siquiera en el timelapse. Porque va a ser... Porque el timelapse se va a volver súper ladrilloso. Es esto. Con el hilo, literalmente, podemos poner el hilo por aquí. Para tratar de evitar que se generen bichos. Pero se están generando bichos. Entonces, lo que me hace pensar es que el hilo creo que ya no está funcionando para despawnear. O que en algún momento, o en algún punto, o en algún lugar, yo olvidé poner hilo. Pero es que es imposible que haya olvidado poner hilo. Está por todos lados. O sea, no sé. Voy a tratar después de esto. Si no funciona con los hilos, voy a tener que hacerlo con botones. Cosa que no me llama mucho la atención hacerlo con botones. Pero, eso es el avance de lo que llevamos ahorita. También les quiero comentar otra cosa más. Voy a aprovechar este pequeño momento para otra vez comentarles otra cosita más. Y la otra cosita más que les voy a comentar es que se va a meter al juego... Se va a meter Danis. Bueno, supuestamente se quiere meter Danis. Y se va a meter Lollerol. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque esto es Minecraft Reals. No es Aternos. ¿Ok? Y en Minecraft Reals... Esto es para subir a la Granja Faga. Porque no tenemos elitras todavía. Cuando tengamos elitras, yo voy a... Voy a ser el primero en quitar toda esta porquería. ¿Por qué en Minecraft Reals necesitas tener a Jury? Porque sí, la cuenta Premium. Si no, no puedes entrar a los Reals. Entonces, como no podemos entrar a los Reals si no tenemos la cuenta Premium... Me veo obligado. ¿Va a entrar Lollerol? Yo le dije a Lollerol... O sea, le voy a decir las reglas. Él no tiene por qué jugar cuando yo estoy grabando. Ni siquiera tiene por qué jugar cuando yo estoy. Es simplemente para que él se divierta. Aproveche un servidor Premium, etcétera, etcétera, etcétera. Él muy probablemente va a hacer todo su esfuerzo para salir aquí. Pero yo necesito bastante ayuda. Porque Rama quiere hacer la Granja de Oro. Rama quiere hacer un montón de cosas. Y créanme, créanme que mientras más personas contribuyan... Y por lo menos contribuyan... Se va a hacer muchísimo más rápido esas Granjas. Porque mi objetivo de esta serie, o el objetivo de esta serie, era Minecraft con retos. Por eso mismo es que teníamos que hacer retos, entre comillas. No es pasarse el Minecraft o hacer la Granja Más Grande del Mundo. Todo lo demás. Si yo les estoy agregando estos extras, los estoy haciendo por qué Rama quiere jugar. Por qué otras personas quieren jugar, etcétera, 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 etcétera. Una vez que completemos los retos... Que de todos modos, esto se va a seguir llamando Minecraft con retos. Así de simple. Nosotros veremos si hacemos retos un poquito que sí de la comunidad. Que vayan escribiendo por aquí o por allá en los comentarios. Para extender un poco más la serie. ¿Por qué yo quería que se fuera Minecraft con retos? Sencillo. Porque cuando una vez que yo complete los retos. Y se completen los retos. Ya yo puedo dar por finalizado la serie. Y no me voy a sentir mal conmigo mismo. Por no haber finalizado otra serie más. Lo voy a hacer honesto. Entonces por eso es que yo no quería iniciar un mundo de survival de Minecraft. Porque no sabría cuándo darle fin. O no tendría fin. Como ha pasado con 1500 cosas. O con 1500 proyectos que nosotros ya hemos hecho. Entonces. Si Danis viene. Y Lollerol viene. Simplemente son apariciones especiales. Por decirlo de esa forma. De esta serie. Ellos son libres de hacer muchas cosas que ellos quieran. Ellos pueden hacer su casa. Ellos pueden aprender. Total. Yo le estoy enseñando a Rama. Como por ejemplo. Esa máquina que cree. Que la máquina la cree. Yo o sea. Literalmente quiero aclararlo. Yo. Yo la hice. O sea. No vi ninguna otra. O sea. Lo del F3P. Eso sí lo vi. Toda esa vaina lo vi. Eso sí. Yo no lo sabía. Pero. Lo que es la granja en sí. No he visto a nadie aplicar esta granja. ¿Por qué puede pasar eso? Ojo. Quiero aclarar eso. ¿Por qué puede pasar eso? Porque probablemente. Uno. O es una inutilidad. O sea. Acabo de hacer una máquina. Redundante. O sea. No sirve para nada. Y ellos tienen otra forma. Que yo no sé. Porque no la he visto por internet. Porque justamente. Yo estaba buscando una manera eficiente. De quedarme FK. Y si soy honesto. No vi ninguna. Solamente vi. Lo que les acabo de decir. Este. Si hay otra forma eficiente. De quedarte FK. También me lo pueden dejar. Por los comentarios. Pero hasta como yo le dije. Hasta el momento no lo vi. O sea. Yo me vi en la obligación. De utilizar. Mi cerebro. Para crear esa pequeña máquina. Que tampoco que. Uy. Pensé mucho. O sea. Literalice. Una como que. Mira. Minecraft funciona así. Asauta. Ta 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 ta. Entonces. Esto. En teoría. Esto. Debería furular. Y en teoría. Fúrulo. Simplemente. O sea. Fúrulo. Porque. Porque. Porque funciona. Pues. Porque me quedó FK. Vamos a hacer aquí. Para que va entrando la pólvora. Dentro aquí. Dentro aquí. Dentro aquí. Dentro aquí. Pólvora. Vean. Ya con esto. Con este baúl de pólvora. Ya con esto. Tenemos pólvora. Pero para el rato. Aparte. Como van a entrar Dani. Van a entrar las personas. Pues bueno. Aquí tienen Rotom Flesh. Tienen hilo. Tienen huesos. O sea. Van a poder utilizar. Tienen flechas. Hasta decir basta. Que las flechas. Después. Yo veré que quemo. Porque. No todos los ítems aquí son útiles. Vamos a decirlo. Vamos a ser francos. No todos los ítems del Grindr. Son útiles. Las flechas son. Me. Honestamente. Las flechas son me. Los huesos. Pues sirven para hacer. Otro tipo de granja. Lo cual. Si agradezco. Pero. Hay muchas cosas que si son. Son. Bastante. Bastante. Y bueno. Ya sin más nada que decir. Espero que les haya gustado. Este video. Ya. De verdad. El siguiente video. Espero. Si espero. No. El siguiente video. Dependiendo si se conecta. El Olerol. O no se conecta. El Olerol. Etcétera. 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 Este. Y se conecta. Danis. Y Rami. Y todo lo demás. Probablemente sea buscando el dragón. Porque quiero rushar el dragón. Quiero rushar el dragón. Porque sé que el Olerol. Y Danis. Bueno. Sé que el Olerol. No va a tener paciencia. Y quiero rushar el dragón. Para conseguir las elitras. Ya después de eso. Podré continuar con la serie. De manera normal. Con las elitras. Lo bueno de las elitras. Es que. Podemos explorar. Y vamos a ver. Si podemos conseguir. Y con eso. Con eso. Ya adelantaríamos. Un reto más. Aparte de eso. Ir al infierno. Conseguir elitras. Matar a la shulker. Matar al dragón. Estaríamos terminando. Con los retos del EN. Que los retos del EN. Son muy cortos. Honestamente. Son extremadamente cortos. Porque no es que no hay muchas cosas. Que hacer en el EN. O sea. Que hay que hacer en el EN. Conseguir. A lo mucho. Lo que podría hacer. O poner como reto. Es llevar una shulker. Para acá. Para el overworld. Y hacer la granja de shulkers. Pero porque yo no puse eso. O sea. Porque yo en mi cabeza. No puse eso antes. En la cuestión de los retos. Sencillo. Porque no íbamos a necesitar. O sea. De verdad. No íbamos a necesitar. Hacer una granja de shulker. Si éramos dos personas. Jugando nada más. Pero si a medida que va pasando. Se van metiendo los suscriptores más fieles. Eso también lo quiero aclarar. No todo el mundo puede entrar a la serie. Si no. Son los suscriptores más fieles. Que tengan Minecraft Premium. Pueden entrar. Porque por ejemplo. Si Sandia me lo pide. Yo le puedo dar Minecraft Premium. Si Gmx me lo pide. Yo le puedo pasar el servidor. Incluso Gizcaya. Si en su mismo momento me lo pide. Yo le puedo dar el servidor. Lucifer. Le puedo dar el servidor. Sin ningún problema. Son suscriptores. Extremadamente fieles. Literalmente son personas. Que yo he conocido. Yoalpi. Cosasís. Yoalpi. Por ejemplo. Personas que han estado ahí. Día a día. En el canal. Son las personas. Que yo les podría dar. Este servidor. Para que se diviertan un rato. No cualquiera. Yo le doy mi servidor de Minecraft Premium. Porque esto es un servidor. Que al final de cuentas. Estoy pagando yo. De mi bolsillo. Y por eso mismo. Les dije que es para divertirse. Pues porque. Aprovechen un servidor. Sin lag. Sin problema. Sin nada. Que está. Suporteado. En las 24 o 7 horas. Por mi mismo Mojang. Que tiene 1500 errores. Si. Porque no es perfecto. Pero por lo menos. Es legal. Saben. Así que ya habiendo dicho esto. Finalizaré. Este capítulo. Y. Sin más. Un like. Se agradece mucho. Un comentario también. Un compartir. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.